Bienvenidos a todos a Guías GSI Wars, estamos en Prey y hoy os vengo a enseñar como conseguir munición infinita para el cañón Glow. Es muy sencillo, tengo otra guía donde explico como conseguir materiales infinitos de fabricación con los que luego podremos hacer esta munición infinita. Entonces una vez consigamos tantos materiales de esos, como veis ahora en pantalla, por ejemplo 82 materiales orgánicos, 55 materiales sintéticos, 552 materiales de mineral. Pues cuando consigamos todos esos objetos, que tengo una guía entera donde explico eso, luego podremos pasar a crear munición infinita del cañón de Glow porque podremos producir materiales infinitos de construcción. Pero os voy a enseñar un momento como conseguir estos materiales ilimitados. Nos tendremos que ir primero a la máquina recicladora que es esta, hay varias por el juego pero una de ellas que es la más cercana está en la oficina de Morgan Yu que somos nosotros. Nos tendremos que ir aquí a este apartado de aquí, seleccionar el material que queramos y después empezar a dividirlo. Conforme lo vayamos dividiendo vamos a ir creando más materiales y va a ir siendo todo multiplicativo. Entonces cuando más lo dividáis más cantidad vais a recibir con este proceso. Entonces nada, es muy sencillo, vamos haciendo esto de aquí. Lo vamos dividiendo, vamos a dividirlo así un poquito, tampoco mucho. Entonces ahora lo vamos a dejar y veis aquí como tenemos 228, hemos pasado de tener 84 a tener 228. Entonces vamos a darle a reciclar y ahora veréis como empezarán a salir un montón más de materiales. Y entonces los vamos a coger todos y hemos pasado de tener 80 a 230. Una vez hecho esto vamos a tenernos que ir aquí al fabricador, le vamos a dar a iniciar y vamos a poder construir de momento una llave inglesa o cápsulas para Glow. Como veis yo tengo 1200 municiones de este arma y más que me puedo hacer. Si vengo aquí, cápsula para Glow y le doy a colocar elementos de construcción en los espacios que serían estos de aquí. Entonces le doy aquí y le doy a crear. Todo el rato pone espere y con solamente esos dos ya nos dan 84 balas. Y nada, pues aquí lo podemos estar haciendo todo el rato, así espere, tarda nada, dos segundos en hacerlo, continuamos dándole y así todo el rato. Y ya os digo que de esta manera conseguiréis la munición infinita. ¿Qué pasa? Que yo os recomiendo que vayáis haciendo esto ahora que acaba de salir el juego. Estamos a día 6 de mayo. No sé si esto lo estaréis viendo el 7 o el 8. Pero el caso es que lo vayáis haciendo porque estoy seguro de que en un poco tiempo, una semana o así, esto ya lo habrán parcheado porque la gente le está sacando demasiado partido. Entonces, pues nada, vosotros vais aquí creando los materiales infinitos y luego os vais aquí al fabricador y vais produciendo la munición infinita que luego os va a ser de gran ayuda. Como veis, en 5 minutos yo ya tengo una cantidad ingente de munición de este magnífico cañón que nos va a servir muchísimo para el juego porque no es un juego fácil. Entonces esto los dejará paralizados. Entonces ahora habéis visto que nada, ya tenemos prácticamente 2.000 de munición glue. Además, también podemos crear llaves inglesas y más adelante podremos crear mucho más tipo de objetos y cosas. Y pues nada, lo vamos a dejar aquí ya. Os aprovecho que vayáis haciendo esto lo antes posible y me despido ya con 2.100 de munición glue. O sea, es totalmente ilimitada. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Darle like y suscribiros si lo optáis y nos vemos en la próxima. Adiós.